y muy buena gente de youtube estamos aquí con otra para una partida battle royale de cat mobile estamos aquí con unos compitas que me encontré randommente aleatoriamente verdad estamos aquí caemos en no me acuerdo cómo se llama la zona pero ustedes lo van a reconocer como si nada verdad el punto es que caímos donde había una jarta de jugador pero somos buenos salimos victoriosos de esa batalla primero que todo me tuve que poner una placa porque para no ir un poco desprotegido ahora y se echaron un compita y andaba buscando para ruchar y ver dónde había gente pero no me encontré nada entonces digo voy a ver ahí tiraron algo y digo voy a subirme aquí voy a rejuntar municiones veo un escopete y digo voy a agarrarla porque todo es una partida una va a ser corta distancia con la que están aquí entonces la agarré y ok estaba viendo que ahí tiraron uno y no que fue mi compita entonces estaba viendo por esos lados estaba viendo ahí pero no vi nada y resulta que en ese había alguien y estaba subiendo ahí esto estará un compito y yo como buena gente que estoy fui a rescatarlo y aquí estábamos ahí nos encontramos uno al frente le di ahí yo pensé que tenía otra arma y y no me lo logré eliminar completo ahí subí a la cima todo tranquilo para tener un poco más de vista a todos mis objetivos que están en tierra y no agarrando ningún sniper ahí escuché que alguien ahí estaba escuchando pasos yo y digo qué será vengo me pongo una placa me siento veo ahí veo a un enemigo y le disparo ahí ahí ayuda a mi compita ahí casi me lo toste más bien y vimos otro probé el truco ahí vengo me tiro no me fijé que había uno atrás no le doy ningún tiro me fumo y regreso y se volvieron a echar a un compita ahí está el cadáver y escucho como que alguien intentó subir a mi posición entonces agarro la escopeta quedo viendo ahí no veo nada entonces me regreso y ahí para ya que estaba crítico de placa vine y opté por ponerme una placa intermedia a ver qué pasó ahí lo veo y lo que más gracia que no sé si es que me había visto o qué tal verdad pero el punto es que le agarré y me valió chete unos dos escopetazos y ya sé que eso es bien raro andar con una escopeta ahí más bueno esa es otra historia y eso cada quien utiliza el arma que le gusta ahí me pareció ver a alguien el punto ya ahí andábamos en otra zona andamos en igual no me acuerdo el nombre de la zona yo por nombre soy pésimo y ya andábamos luchando aéreamente y me pareció ver a alguien ahí entonces yo digo yo me voy a tirar a ver qué tal a ver me los logro tostar y sí y yo me lo voy a tostar ahí con un compañero que subió ahí andábamos y yo con el rompista andábamos rushando a lograr andábamos agarrando a todos los enemigos que nos encontramos en el camino yo intenté llegar ahí a rejuntar ahí y a agarrar todas las armas municiones y digo ok ya rejunte lo que quería ahora sí ayudar a nuestros compitas antes de todo tenía que curarme por supuesto ponerme una placa para no ir tan indefenso y que nos den sopa poder ahí me fui a ayudar a los compañeros que no habíamos visto a mí me parecía que estaban disparando de la casa de ese sitio y yo agarrando altura como de costumbre me pareció pero no veo nada y resulta que todos están ahí nos echamos el primero y nos echamos al segundo genial quedó bien ahí nos tiraron una granada nosotros tuvimos que salir de la teja verdad para no morir para no lograr palmarla y lo que me da gracia es que había visto a uno y se me desaparece se quedó dando vuelta ahí y bueno andamos rushando a lo grande con los compañeros ahí ya después nos encontramos con otro squad ahí como si es el compañero que siempre se va a rushar solo nunca va a faltar un compañero así y resulta que nuestro compañero muere intento yo rescatarlo yo como de costumbre siempre siempre ando con cegadora eso es lo primero que tiro para lograr una posición un poco más no me juzgue ahí con mi puntería porque no sé no le di casi ningún tiro y me estaba muriendo de risa yo solo ahí un carajo me tenía vigiado me fui y ahí lo andaba buscando escuchaba pasos pero el compa está invisible y tuve que darle por la madre con el arma que tenía que era la escopeta en vez de darle con la metralleta verdad que tonto pero bueno ahí seguro pensaba que me había ido algo por gallina y después tuvimos que ir a regresar porque estaba escuchando yo digo si ese compito está ahí va a regresar por los compañeros pero ya y justamente no quisieron regresar a salvar a sus compas y más esos que me dejaron botado pero bueno ahí nos fuimos después a otra zona una zona desmilitarizada ahí me encontré uno carajo de frente arriba igual mi puntería es tan buena que no le pegué ningún tiro me digo ok ese tuvo que haber subido y bajado aquí y ves lo que me pasó aquí digo yo tiene que estar aquí y justo tengo abajo a alguien vengo la bajo le quito la placa y me voy igual como siempre me bajaron todas las placas y vuelvo a regenerarme porque mi compita se terminó de echar y que yo lo bajé bueno o tal vez lo bajo yo solo le quité las placas verdad pero bueno ahí estábamos viendo y ahí ya no había nadie ya toca a irnos porque la zona se estaba cerrando pero ahí yo hice una equivocación ve el truco me elimina ese me entretuve eliminando a ese carajo todo bien y resultó que me lo eché y en vez de agarrar el carro para llegar a la zona opté por ir corriendo y pues y pues no llegué así tal cual no tenía ni patineta ni nadie y ahí cuando ya voy por la mitad digo me viera agarrar el carro de ahí morí así tal cual fue una buena partida pero lastimosamente morí morimos casi todos los compañeros en el último momento uno que se fue a ruchar solo otro que no sé en qué momento murió y ahí morí ahí morí yo morí por la zona ahí está despreciando a mi compita pero igual mi compita era como yo como yo a mis inicios igual lastimosamente esa partida la perdimos pero que más da de verdad de todo modo fue una buena partida ruchando con todos los compañeros lo grande bueno espero que les haya gustado el vídeo como siempre he dicho suscríbanse al canal dejen su grandioso like que no va para más también le hagan la campanita para que tengan más notificaciones de mis vídeos y bueno si quieren jugar conmigo en una partida de verdad partida br ojo yo soy nocturno yo juego a las que a las a las 10 yo juego alrededor de las 20 horas a las 20 de verdad digo a las 8 entre las 7 y 8 yo estoy jugando prácticamente br pero de la noche verdad que ahora costa rica verdad y bueno espero que les haya gustado y como siempre he dicho suscribanse al canal dejen su grandioso like que no va para más y también denle a la campanita para que le estén llegando más notificaciones de mis vídeos como siempre he dicho chao adiós adiós adiós